El proyecto se llama ALMA y lo nombramos así por el conocimiento de que cuando se trajeron a los africanos en el tiempo de la trata transatlántica, la justificación religiosa y de la corona para poder esclavizar a la gente fue categorizarlos como seres sin alma. Aquí en México tenemos una negritud originaria, la esclavitud no es la historia de África, sino es la interrupción de la historia de la humanidad. Este arte demuestra la interconexión de la historia, la educación y la arte, y eso jugará un papel tan importante para México, la ciudad de México, pero globalmente. Si bien el arte no está obligado a acuñar las razones o los motivos sociales, porque el arte es libre. Es hija de su tiempo y el mural tiene que corresponder a las luchas sociales. Aprecio este tipo de trabajo precisamente por la importancia de evidenciar nuestra presencia de tanto tiempo en este lugar. Un guerrero del estado de guerrero es que yo vengo y proyecto lo que pienso, lo que digo lo sostengo. Llego y prendo candela con mi ritmo, estilo cargado de energía. Despertar y sensibilizar hacia algo que tal vez ha sido minimizado y darle como tal su importancia. Somos tres artistas que están confluyendo en un espacio y que tenemos como un fin en común, y creo que lo más importante es que lo hacemos de corazón. acabar con los sistemas racistas, clasistas, colonialistas, que aún imperan en este tiempo a través de las artes, a través de la narrativa, otra narrativa, la narrativa desde la gente, desde los trabajos comunitarios, desde sentimientos más humanos también, y seguir luchando por nuestros derechos. ¡Suscríbete al canal!